Le pido al equipo que nos grave para confirmarle esto que le hemos venido denunciando durante todo el día. La ley electoral aplica solamente en el caso de cualquier cosa que huela López Obrador o López Obrador, porque el resto, el hombre bebé Claudio X. González, precisamente el marihuana de Vicente Fox, Carlos López de Mola, Luis Cárdenas, todos estos abyectos pueden hacer, si deshacer Carlos Alarraqui, la misma Xochitl Galvez, pueden seguir ejerciendo una campaña política en medio de la veda electoral, pero a quien sancionan es o a López Obrador o a su partido o a cualquier persona que se identifique con el progreso con la izquierda. Fíjese que el tribunal electoral confirmó que hubo propaganda electoral en la mañanera de López Obrador y esto podría ser utilizado por la ultraderecha ahora que pierdan las elecciones como una forma de golpeteo y para aplicar lo que les pide, lo que les sugiere el despreciable racista y clasista de Jorge Castañeda de que impugnen la elección. Hoy, con bombo y platillo, en la empanidazada revista Proceso, llevan esta nota que no firma alguien, no la firma la redacción en medio de la cobardía, en la que aseguran esto. La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó que en su conferencia matutina del pasado 22 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó propaganda gubernamental en temporada electoral, con uso indebido de recursos públicos, dado que las mañaneras tuvieron recursos humanos y materiales para su difusión. Miren lo que son las cosas. En la conferencia de ese día que se llevó a cabo en Coatzacoalcos, López Obrador tuvo como invitado al gobernador de Veracruz, Huitlago García. Ese día los dos políticos se lanzaron LOAS y el mandatero expresó su apoyo a Rocío Nale, su otrora secretaria de Economía, a la par de que despotricó contra la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la pobrecita Norma Piña Hernández, a quien defenderán hasta las últimas consecuencias ahí en proceso. Y bueno, pues así que resolvieron, que inculpieron y que lo van a sancionar. Esto lo lleva como un buen platillo. Y fíjese, uno de los consejeros electorales de nombre Jaime Rivera se puso ahí también a tirarse al piso y a decir que le hubiera gustado que el presidente no se metiera en la elección, que lamenta que haya utilizado las mañaneras como propaganda electoral. Miren nada más. No podemos dejar pasar el hecho de que las conferencias del presidente han sido utilizadas muchas veces como una forma velada y a veces más abierta de intervención en las elecciones y en cierto modo de propaganda, ya sea electoral o por lo menos propaganda gubernamental, que en este periodo de campaña se está prohibida por la ley. Qué bueno que se suspende estos días y ojalá que por responsabilidad política, legal y ética del presidente no hubiese habido a lo largo de la campaña decenas de intromisiones que están prohibidas no sólo por la ley, sino por la Constitución. Qué bueno que haya algún gesto de prudencia y lamento que no haya habido ese apego a la ley desde antes. Dice el maestro Jaime Rivera Velázquez que en lugar de ser consejero electoral, pues debería pertenecer al Partido de Acción Nacional, hombre. ¿Para qué buscan este? Bueno, yo sé por qué. Yo sé pa' qué. Les pagan muy bien en el Instituto Nacional Electoral como consejeros electorales. Es uno de los puestos de la burocracia mexicana más peleados, el ser consejero electoral. Usted ya lo ha visto, lo hemos denunciado tantas veces. Se les paga todo. Les pagamos un gran salario los mexicanos a los consejeros, les pagamos viáticos, transporte, comidas, les pagamos el súper. Todo le pagamos. Les pagamos hasta los calzones que les lavan. Les pagamos, no les pagamos que ensucien esos calzones. Les pagamos que se los laven, se los planchen y se los vuelvan a poner. Eso es lo que les... Todo le pagamos, la ropita, todo le pagamos a los consejeros electorales. Por eso es que en lugar de pertenecer a un partido político, pues se van ahí al INE y actúan de esta forma. Miren, yo quiero de verdad que usted sepa esto. Por eso lo he estado repitiendo a lo largo del día. Yo no estoy de acuerdo con las vedas electorales. De verdad, yo estoy convencido de que debe de ser... Se debe respetar la libertad de expresión hasta sus últimas consecuencias. De verdad, estoy convencido de que presidentes, gobernadores, alcaldes, diputados, senadores, etcétera, etcétera, deberían y tendrían que expresarse sobre sus partidos, sobre los candidatos a los que apoyan, etcétera. Y no deberían existir estas bobadas de la veda electoral. O sea, se podría... Debería hacer hasta campañas y etcétera afuera de las casillas. Si quieren, ¿por qué no? Pues es libertad de expresión. Y aquí, lo que indigna no es que la oposición no respete la veda electoral, es que no la respeten y a ellos no les hagan nada. Mientras ya están a punto de sancionar a López Obrador y a miembros de su partido por esta... Bueno, miembros de su equipo, no de su partido, por esta mañanera y etcétera. Y tenemos este funcionario desgarrándose las vestiduras, al maestro Jaime Rivera Velásquez, desgarrándose las vestiduras por López Obrador, del otro lado de la palestra. Ahí está el hombre bebé Claudio Quis González rompiendo la veda electoral. Ahí pónganlo, David. Ahí está Carlos Lorente Mola rompiendo la veda electoral. Ahí está Luis Cárdenas rompiendo la veda electoral. El saco de Puz Javier Lozano rompiendo la veda electoral. El cacarraqui rompiendo la veda electoral. La misma Xochitl Galvez rompiendo la veda electoral. Esto que le voy a presentar a continuación es, pero de verdad, de volverse locos, de volverse locos. Nada más que lo quiero enseñar en el contexto de este mismo tema. Acaba de publicar Xochitl Galvez esto. Miren nada más. Como creyente vine a agradecerle a Dios y a pedirle que bendiga hoy siempre a nuestro México y vaya a la Basílica de Guadalupe. ¿Qué? ¿Qué? ¿Esto no? Esto por supuesto que es seguir en campaña. No, y aparte de todo, una vez más, utilizar a la fe en este tipo de circunstancias. ¿Van a sancionar a Xochitl por este tuit que emitió? Yo le pregunto al maestro Javier Rivera Velázquez si también se va a poner a llorar porque la señora Xochitl Galvez fue a la Basílica de Guadalupe a tomarse fotos y hacer campaña en medio de la veda electoral. ¿No? O sea, porque esto es, pero de verdad, como dice Jaime Pérez, del infarto. ¿No? Pero bueno, afortunadamente tenemos al doctor.